Salgo, prendí en la calle, todo el mundo se me queda flojo En una tora es como mojojo, si tu tienes problemas pídate con vince rojo Estamos tardo porque a la calle hay que echarle un ojo Vengo en modo flow, córrele slow, mejor por show A tu Joey le digo que no, pero quiere que la pongan fojo A la del favor, prendame el calor, tenemos lo que nos suena mejor Sacamos lo que nos caigan peor, tenemos la chiste hasta punto vapor Man y lo tuyo no convence y puede verse Si eso es lo que tiene que hacerse, mejor no fuese, mejor que ese Como si fuese, el amigo por el lado lo tuyo atrasado, toda tu estima esta puesta en vince Ya, ya, ah, yo, como es que dice, ah, como es que va, di, 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 di Salgo, prendí en la calle, todo el mundo se me queda flojo En una tora es como mojojo, si tu tienes problemas cuide con vince rojo Estamos tardo porque a la calle hay que echarle un ojo Ta 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 ta, andamos con vainas que son de verdad Se vuelve a puerta, apunta a fumar, le abro la puerta y se me queda calla Como si na, jajaja, no le tengo miedo a ir al mas allá Le sigo lo mío y se queda futra y se creando, Eva en mi casa que va, ya Ella me dijo que eres asco, yo nunca me atasco Pregunta que fue lo que paso, que tu eres muy mazo Se hace ver el caso, ganan el juego paso por paso Y la pongo a ver el ocaso, con mi mazo, el mazo Tu no eres de nada, todo el mundo te aclaro Siempre dispuesto a los fucking disparos Yo nunca me paro, donde tu frenes a ti, también en real Yo siempre me río, atento a los libros y tu te más feo Que la tipa de la head Con golem band y los delincuentes, no te den mente Sacamos un flow bien diferente Salta del puente, joven dame el frente Que veo yo y la calle, no te falle cuando te quedes sin tienda Ya, hey, el golem Usted dice si le cambiamos un poquito el flow a esta vaina Ya, dice Tu quieres ver como te dejo en camilla Mírame el cuello a ver como brilla Tu rebase bien estar en la zombilla Si no se los mete de una vez se quilla, no se maquilla Y la siguiente, dime el vertigo que andas para aprender Tu sabes que aquí nunca andas, me hay gente, te perco Pa' relajarme en la mente Tengo la espada que pago y to' salo Si le se conocen que aquello dispara la llamo y se me perpae Se los veis de tal chica para, eh Te cuidao, si me ve, no te me metas a acolar con él Y me ibe llamando pa' que se lo de, tengo todo de la cabeza a los pies Tengo la tola, la pongo en tu cien, usted se lo bebe en clarín Nosotros este botella de mohé, en la discoteca yo soy una cita de tren No hago soporto ni la policía, enoja ando buscando la silla Prendemos el feeling que tiene la guía, estoy alto de meterla todos los días Y la voz en el aposento, me dice que se lucha atento Yo soy de los nuevos torrentos, si sale peña por ella, yo lo siento No andamos en sentimiento, hermano, sativa en el movimiento Después de mí, santo de que me tose y me quede ver ¡Sacaste 300! Ah, ey, sacaste 300 Mano 300, Miguel, mamaco, ¿qué vas? Ya, ey Tiempo 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 Gracias por ver el video.